Gracias por ver el video. El carnet que te identifica como afiliado de AFP Confía y te otorga descuentos exclusivos con solo presentarlo en los establecimientos participantes. Comienza a disfrutar ahora por el mañana que tú quieres. AFP Confía. Por días, miércoles 5 de mayo de 2010. Gracias por acompañarnos en la entrevista en línea. Estamos transmitiendo como todas las mañanas en tiempo real desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Pueden enviarnos sus comentarios y preguntas mediante tres opciones. El chat o el correo electrónico. Como ustedes saben, el Ministerio de Gobernación a través de su ministro Humberto Centeno está firme en no reconocer a la Comisión Normalizadora de la Federación Salvadoreña Fútbol. Eso podría derivar en consecuencias o en serias consecuencias para el fútbol nacional. Aunque el funcionario también tiene sus objeciones de fondo. Esta mañana queremos abordar esta controversia que amenaza el deporte rey en nuestro país. Y para conversar sobre este tema nos acompaña en nuestros estudios Reinaldo Vázquez. Él es el presidente de la Comisión Normalizadora. Reinaldo, es un gusto que nos acompañe. Buenos días. Buenos días, William. Un gusto acompañarle en su programa Entrevista en Línea. Y es una muy buena oportunidad para poner al tanto al país de los problemas que está viviendo alrededor la Federación en torno a la no aprobación de la legitimación de la personería jurídica en el ministerio. Bueno, y también poner al tanto a quienes nos ven a través de la internet en el mundo. O sea, tenemos muchas visitas de nuestros compatriotas en el exterior y eso creo que es importante para que ellos también puedan informarse. Reinaldo, el ministro de Gobernación, Humberto Centeno, ya ha sido categórico en su posición respecto a esta polémica. Ya ha dicho que se debe realizar una asamblea general, luego elegir la junta directiva y proceder después para que se les reconozca. En principio, ¿qué significa esto para ustedes como Comisión Normalizadora? Bueno, realmente el hecho de que el ministerio de Gobernación no nos reconozca nos genera una serie de problemas que van desde las partes financieras administrativas, cuando ya también de todos los conocimientos que también el INDEX ha hecho público en no trasladar los fondos que están asignados en el presupuesto asignado a ellos. Para la Federación de Fútbol, pues eso obviamente nos crea un problema grave a nivel financiero y de operatividad misma de la Federación, porque esto constituye aproximadamente un 45 o 50% de los ingresos de la Federación. Adicionalmente, nos crea un problema con nuestro ente rector en el mundo que FIFA, ya que ellos han visto vulnerados su potestad de intervención en el fútbol salvadoreño, que además está muy claramente establecido en los estatutos, en donde nosotros como Federación aceptamos en uno de nuestros incisos la injerencia de FIFA en estos casos, al obligarnos a acatar las órdenes y mandatos y decisiones de FIFA. Y FIFA lo considera esto como una decisión en nombramiento de esta comisión. Sí sabemos que esto puede crear algunos problemas con las leyes nuestras, y es lo que en su momento, el 3 de marzo, si mal no recuerdo, nos reunimos con el ministro y le tratamos de explicar. El equipo jurídico nuestro de la Federación, el equipo jurídico del Ministerio, el mismo ministro, en donde dimos todas estas explicaciones. Estamos claros que la legislación pudiera parecer que pueda chocar con algunas reglamentaciones de FIFA. Sin embargo, esto se trata de cuando existe una muy buena disposición entre las partes, seguramente vamos a encontrar una solidaridad jurídica sin violentar la ley de nuestro país. Reinaldo, pero entonces, ¿cuándo comienza esta problemática? ¿O quién la origina? Bueno, es que el tema nace con la asamblea que fue afectada en agosto, que posteriormente a la asamblea realizada en agosto nosotros teníamos que hacer el correspondiente trámite con gobernación y hacemos la presentación del registro de las modificaciones a los estatutos, y ahí es donde justamente en febrero nos hacen la primera observación, que debemos de legitimar la personería jurídica del presidente, en este caso de mi persona, para poder continuar con los trámites. Justamente a raíz de esta negativa, que fue expresada tal cual, muy escueto, legitime la personería jurídica del presidente de la federación para actuar como tal. Entonces, eso provoca en buscar nosotros una reunión con el ministro, que es la que se da justamente el 3 de marzo, en donde el ministro, luego de algunas explicaciones, la primera posición del ministro es la que finalmente ha prevalecido. Ahí nos lo dijeron, que ellos miraban que en el estatuto estaba claramente establecido cuáles son los mecanismos de elección. Y debía llevarse a través de la asamblea, cosa que en el caso nuestro no ha sido así. Ahora, porque la comisión normalizadora ha sido elegida directamente, si le podemos llamar así de dedo, por la FIFA. Es correcto, ha sido nombrada por FIFA. Pero entonces, ¿qué es lo que prevalece? Porque el ministro de gobernación dice, yo lo que estoy haciendo es aplicando la ley de creación de asociaciones y fundaciones sin fines de lucro, y entonces hay un choque ahí con la decisión de FIFA normales de esa manera. Por supuesto, a eso iba, Julio. Quisiera explicar. Primero, tenemos un antecedente. Aquí podrá usted ver que fue en su momento también registrada la anterior comisión de normalización, que fue en la que estaba encabezada por el presidente anterior, que fue debidamente registrada en el mismo Ministerio de Gobernación, bajo las mismas características. ¿Qué soportaba esta...? La primera comisión igual fue designada por la FIFA y fue registrada ante gobernación. Las mismas características que... Pero eso fue en la pasada administración del presidente Saca. Es correcto. ¿Qué soportaba? Por eso vamos al tema de los estatutos. ¿Qué soporta este registro? Nuestros estatutos dicen en el primero de sus artículos que nosotros, como miembros de FIFA, estamos obligados a obedecer enlaces instructivos y decisiones y reglamentos de FIFA. Entonces, para FIFA, ese es el tema en donde a juicio de ellos les permite tener ese nivel de injerencia y en este caso fue vía elección de una comisión de normalización para arreglar todos los problemas que eran de conocimiento público que había alrededor de la federación. Le insisto, este es un tema de que si aquí establecemos que tenemos una voluntad para arreglar este problema, se hubiera arreglado. El tema es que a nosotros el ministro nos prometió en esa reunión, luego de entender esto de FIFA, que quizás la explicación puede ser más amplia, pero el tiempo seguramente no nos da, se le explicamos a él y el compromiso era que los equipos jurídicos de ambas partes iban a trabajar para buscar justamente eso. Él solo nos pidió una cosa, que no pidiéramos que pasáramos sobre ninguna ley. Nosotros estamos de acuerdo, FIFA tampoco está de acuerdo en pasar por encima de alguna ley del país. Ciertamente se requiere de buscar los mecanismos para lograr armonizar ambos intereses. Y si en todas partes del mundo se logra, William, ¿por qué El Salvador será la excepción? Ahora, sobre todo que tenía el antecedente entonces. Además, hay un antecedente registrado que él en su nueva resolución incluso lo tilda ahora de ilegal, ¿verdad? Entonces, yo creo que aquí el señor ministro, con todo respeto, no sé quién le habrá asesorado en este tema de los estatutos de fútbol, que creo yo que son estatutos muy subgéneres, diferentes a lo que implica una ONG. Y seguramente por allá anda el problema, porque en esto hay muchas interpretaciones. Entonces, y cuando queremos... ¿Está mal asesorado entonces el ministro o qué? Yo no sé quién le habrá asesorado en este tema del fútbol, porque yo estoy seguro que este tema, al ser un caso muy subgénero, él tiene que buscar un apoyo en gente de fútbol, en abogados que estén relacionados al fútbol. Lamentablemente, en medio del fútbol existe un pequeño grupo que está interesado en que no lleguemos a una elección con los nuevos estatutos que fueron aprobados en agosto. ¿Esos intereses a qué responden entonces esos sectores? ¿Usted está hablando de algunas divisiones en el fútbol? Específicamente la segunda división, que ya lo hizo público, ahora incluso ha mencionado ya algunos nombres en algunas entrevistas, a las cuales ellos están respondiendo, con el objetivo de trabar estos, y ellos pretenden, entendería yo, que el objetivo de ellos finalmente es que el comité ejecutivo nuevo, que será elegido y que ya teníamos programado para el 24 de julio, aquí aprovecho también para desmentir algunas de las afirmaciones que se escuchan, que nosotros queremos seguir en estos cargos. Nosotros estamos ya con fecha y calendarización establecida y aprobada por firma para el 24 de julio. Perfecto, lo interrumpo en ese punto, cuando regresemos me interesa que hablemos un poco más en detalle de esto, ya volvemos. Todos los días salimos, salimos a dar lo mejor de nosotros, salimos a dejar el corazón en el trabajo, cuando hay adversidad, salimos, cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños, ponemos el alma en todo lo que hacemos, y esta vez también saldremos, porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos, única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. ¡Bloga! 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 Time Out Movie Lo mejor de la cartelera Art Shopping La guía de la moda Go Viajes cortos fuera de la ciudad Esta mañana seguimos en la entrevista en línea conversando con Reinaldo Vázquez, presidente de la Comisión Normalizadora del Fútbol. Reinaldo, explíquenos entonces, ¿a qué se está oponiendo entonces desde su punto de vista la segunda división en nuestro país? Porque la primera y la tercera división entiendo que sí están de acuerdo en seguir el procedimiento, ustedes, debo entender que ayer, ya me explicará usted, al notificar el día de ayer a la FIFA un poco, ¿qué avances se está dando en esta situación? Bueno, yo, ¿por qué se opone la segunda división? La segunda división, si retrocedemos en el tiempo hace seis meses, cuando se da a la Asamblea General para aprobación de esas modificaciones a los estatutos, el único estructura del fútbol que se opuso nuevamente fue en la segunda división, consiguiendo la Comisión una aprobación de los estatutos con 26 votos a favor y seis en contra, que eran justamente cinco de la primera división y uno del fútbol aficionado. Nuevamente expresaron este problema. ¿Qué se persigue detrás de esto? Es que en ese momento se estaban aprobando estatutos que ponen en riesgo la participación o anulan la posibilidad de participación de algunas personas que están interesadas en llegar al directorio y específicamente a la presidencia de la federación. Y ahora nuevamente es una nueva manifestación de este problema. Debemos de entender algo, William. Aquí el tema de la federación es un poco complicado porque en el término de los últimos cinco años hay muchas irregularidades legales en medio de esto. Y justamente de estas irregularidades se aprovechan este pequeño grupo que está tratando de trabar el tema de la elección con estos estatutos nuevos para forzar a la posibilidad que se debía la asamblea anterior que no tiene incluidos estos requisitos y que permitirían justamente el acceso de las personas que son las que están interesadas en ello. ¿Usted como presidente de la Comisión Normalizadora y todo ese equipo no piensa en eternizarse? Es decir, porque en el fondo uno percibe como que hay un poco de inquietud de decir bueno, es que lo que pasa es que la Comisión Normalizadora se quiere quedar eternamente ahí. Bueno, yo primero le diría que nosotros ya teníamos una fecha establecida, 24 de julio, aprobada por FIFA dentro de un calendario de actividades que se presentaba y nosotros estábamos trabajando justamente para que el 24 de julio hiciéramos esa asamblea y entregarla a la administración de la federación a las nuevas instalaciones, a los nuevos comités ejecutivos el 1 de agosto. Esa es una primera señal que nosotros no estamos interesados en quedarnos. Le doy una segunda señal. En mi calidad de presidente, yo no opto, no puedo optar a un nuevo periodo de comité ejecutivo porque no cumplo los requisitos. Justamente. ¿Qué tipo de requisitos no cumple? Son los muy básicos que uno debe tener tres años de estar dentro de las estructuras de fútbol para poder participar en una elección y ser candidato a un comité ejecutivo y no haberme cambiado de un equipo a otro permanentemente tratando de buscar los privilegios que puedan darle dentro de los diferentes directores de la estructura. Perfecto. Ahora, díganos, ayer han tomado un acuerdo. Entiendo que han notificado a FIFA. ¿Qué han explicado a FIFA ustedes en este momento? El acuerdo del día de ayer nace como consecuencia de la reunión del día lunes, en donde nos reunimos las cuatro estructuras y la comisión de normalización buscando soluciones a la problemática. Si bien es cierto, yo hace un momento le hablaba de que este tema puede resolverse con una buena voluntad, sin embargo, usted muy bien acabó hace un rato que en una segunda conferencia de prensa el ministerio nuevamente ratifica la solución de no legalizar a la comisión. Entonces, nosotros buscamos una vía también por el lado que está pretendiendo el ministerio de gobernación y ese es el objetivo de buscar la opinión del resto de la estructura para encontrar una solución. ¿Qué le dicen la FIFA entonces a ustedes? Ese mismo nos permitió ya establecer una posibilidad que está basada en una asamblea extraordinaria para darle a esta comisión la calidad de comité ejecutivo por el periodo que coincida con el mismo mandato que nos ha dado FIFA. Y con esto, pues, poder hacer el trámite que está exigiendo el ministerio de gobernación y poder, bajo ese esquema, que se registre la personería jurídica de la comisión. Sin embargo, esto también tiene un problema porque para FIFA los estatutos que están debidamente no registrados, aprobados por FIFA y con los cuales nosotros tenemos registros son los nuevos. Para ello lo anterior no existe y esta asamblea tendría que realizarse con los estatutos anteriores, basada en los estatutos anteriores. Ese es el problema con FIFA, que nosotros debemos de solicitarle esa autorización a FIFA para poderlo hacerlo de esa manera. ¿Pero eso implicaría que FIFA entonces desconozca...? Eso puede provocar, puede provocar exactamente, ese es el problema. Por eso le mencionaba que aquí tenemos que buscar armonizar las reglamentaciones de FIFA con las leyes del Salvador, y tenemos que tener una mente abierta y una posición de disposición favorable para poder hacerlo. Si no hay muchos huecos legales que pueden fácilmente trabarlo y que son los que están usando este grupo de personas que no quieren que se den las elecciones en esta vida. ¿Sigue usted pensando que hay intervención del Estado en esto? Porque, bueno, Humberto Centeno ha recordado él que usted no es reconocido como representante legal de la entidad. Insisto, ¿hay intervención del Estado entonces? Mire, yo le voy a explicar por qué FIFA está creyendo. Primero, yo no soy el que establezco si existe intervención del Estado realmente, ¿verdad? Creo que es una definición que establece FIFA cuando en la reunión que le mencioné hace un rato que tuvimos con Gobernación y luego de explicarle algunas de las cosas que yo mismo le estoy diciendo aquí, Gobernación nos dijo que deberíamos de presentar una carta de FIFA debidamente notarizada para poder respaldar el nombramiento, cosa que hicimos. Entonces, en esta última resolución ya Gobernación dice lo siguiente, dice que el documento que anexa el peticionario, es un documento de FIFA, para legitimar la personería jurídica es un documento suscrito por personas federativas de una institución ajena, FIFA, y sin facultades para nombrar el comité ejecutivo de la asociación nominada Federación Salvador. Esto es lo que a juicio de FIFA, ojo, quien establece si se considera esto una intervención o no, no es la comisión de la organización, es FIFA misma. Y esta resolución de esta naturaleza es la que a juicio de FIFA es una injerencia estatal al no reconocer al ente rector del fútbol en el mundo y que está claramente establecido en estos estatutos. Bueno, perfecto, nos quedamos en el punto, vamos a otra pequeña pausa comercial, ya volvemos con más de la entrevista en línea. Bueno, perfecto. Bueno. Gracias por ver el video. 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 Joel mencionaba el caso concreto de cómo Haití, por ejemplo, a raíz del terremoto ha trasladado sus entrenos y todo a Houston. Gracias por ver el video. En el último eliminatorio dimos muestras absolutas de un apoyo total a la selección nacional, ¿verdad? Yo le puedo mencionar cifras de inversión en la selección nacional en el último año que anduvieron por el orden de 2 millones y medio de dólares y que justamente provocó precisamente este entusiasmo de todo el país y de nuestros hermanos ahí en Estados Unidos, dándole seguimiento y apoyando nuestra selección en los diferentes partidos eliminatorios. En el tema siguiente de las elecciones, pues nosotros no tenemos, si la solución fuera que nosotros renunciáramos y esa fuera la posición de FIFA, con muchísimo gusto. Nosotros no estamos de ninguna manera aferrados a este puesto, estamos acá por nombramiento de FIFA y con la convicción y de trabajar con la responsabilidad de cumplir el objetivo por el cual nos ha sido nombrados por FIFA. ¿Y usted cree que si ustedes ponen la renuncia, si ustedes renuncian, esto no se va a resolver? Pues ese es un tema que yo tengo porque lo tengo que consultarlo con la misma FIFA. Yo particularmente no creo que ese sea el mecanismo, que nosotros, algunos de los que estuvo en la reunión lo propuso. Nosotros, si esa fuera la solución, en donde las partes estuvieran de acuerdo, las renuncias nuestras están a disposición. Bueno, Joel agregaba algo más, Reinaldo, y es que, por ejemplo, cuando él hacía la consulta concretamente sobre el hecho de que, por ejemplo, si es que ustedes están pensando más en poder asistir al Mundial a Sudáfrica, que es una cuestión que andan especulando en algunos casos, pero hay una pregunta y un comentario muy puntual en ese sentido. Bueno, mire, es indudable que ahí en medio de, en este periodo último que tiene la comisión, en medio está el Mundial, y tres personas de la comisión son invitadas por FIFA, como lo hacen con las 208 federaciones del mundo, asistir al Congreso de FIFA. Ese es un proceso que todos los años se da, y a la cual cada federación que es miembro de FIFA tiene el derecho. FIFA paga todos los gastos y cubre todo. Eso no le cuesta un solo centavo a la Federación Salvadoreña de Fútbol. Así que, obviamente, es un gusto poder asistir al Mundial, por supuesto, pero el objetivo primordial es asistir, y para información del público en general, que no se crea que vamos a ver el Mundial por completo. Aquí se van las autoridades nombradas, tres delegados para ir al Congreso. Es decir, que finalmente es una sesión de trabajo por tres días que tienen los 13 designados a asistir a este evento. ¿Y esa participación sí debería importarle a El Salvador? Por supuesto, es una reunión que solo se da una vez al año, donde uno puede platicar con las federaciones de todas las partes del mundo, pues, que yo digo que seguramente es un traslado de experiencia importantísima para todos nuestros directivos o dirigentes. Bueno, vamos en este momento a la pausa. Quiero que hablemos ahora, concretamente, Reinaldo, de las consecuencias que puede tener el desconocimiento del fútbol por parte de la FIFA, y qué consecuencias puede tener esto, y cómo nos puede afectar finalmente. Vamos a la pausa, volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com Ingresá al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com Conectados por Deporte La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time out. Movie. Lo mejor de la cartelera. Shopping. La guía de la moda. Go. Viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Blur. Bueno, continuamos en la entrevista conversando con Reinaldo Vázquez, el presidente de la Comisión Normalizadora de Fútbol de nuestro país. Reinaldo, entonces, ¿cómo puede afectar una decisión, digamos, de FIFA finalmente? Ustedes ya notificaron el día de ayer, me dice, y le han dado como una, han presentado como una alternativa ante FIFA cuando tienen el respaldo de más o menos el 85% de las asociaciones, la primera y la tercera división, a excepción de la segunda. FIFA debería, de hecho, tiene dos caminos. Entonces, una es aceptar, digamos, reconocer ese argumento que ustedes envían y decir, les damos el aval y la otra es decirles... Justamente, usted lo explica tal cual, uno es aceptar esa vía, tratando de flexibilizar un poco la posición de FIFA para armonizar con las leyes nuestras. Esa es una posición, nosotros esperamos que esta gestión tenga éxito, que igualmente desvirtúa algunas posiciones que incluso llegamos al absurdo de decir que esta comisión está trabajando para que nos castigue. Y segundo, pues, es la que usted dice, que el castigo venga y que nos sancionen. ¿Y cuáles son las consecuencias de esto? Son muchísimas. Por ejemplo, tenemos un árbitro que está designado para ir a participar al torneo del Mundial Sudáfrica. Entendemos nosotros, yo hice la consulta puntual y me dijeron que no podría ir él ni sus compañeros dos adicionales. Igualmente tenemos el caso de una árbitra nombrada para ir al Mundial Femenino en Alemania, exactamente el mismo problema. Está programado un seminario técnico para el director técnico de la Selección Playa, igualmente lo perdemos. Los campeones del torneo este eliminatorio que está en su fase final no serán reconocidos por FIFA ni por la federación, obviamente, lo cual los hace perder su participación en Coca-Cola en la Liga de Campeones. Los ascensos y descensos tampoco serán reconocidos. Hay determinados programas de FIFA que también nos generan ingresos a la federación, que el programa FAP nos da 250 mil dólares al año. Hay ciertos programas del proyecto GOL que nos da plata para infraestructura de la federación. Tampoco podría darse y quedar suspendida. ¿Qué más le puedo decir? Entendería yo que podemos tener problemas con los mismos patrocinadores nuestros al no haber exposición de nuestra selección en partidos internacionales que no pudiera llevarse a cabo. Es decir, ningún país regido por FIFA pudiera jugar partidos amistosos con nosotros. No pudiéramos exportar más jugadores al exterior mientras esto no se resuelva. No podemos jugar partidos amistosos ni con las selecciones contra nuestros equipos locales. Es decir, aquí se viene y aquí le puedo seguir enumerando otras más. Bueno, pero localmente sí hay algunas consecuencias. Debo entender que el presidente del INDES, Jaime Rodríguez, ya ha suspendido la liberación de fondos, ¿no? Es correcto. Inmediatamente, dos días después de que se hizo el anuncio formal de gobernación, Jaime nos informó como presidente del INDES que con toda la razón del mundo, yo creo que Jaime ha estado tratando de hacer todas las gestiones para ayudar a este tema de la federación, pero en algún momento creo que se ve ante la imposibilidad de poder hacerlo por temas legales. Igualmente no se va a meter en ningún problema legal por apoyar a la federación de salud. ¿Qué implicaciones puede tener Jaime a la hora de dar ese dinero, digamos? Puede tener reparos con la Corte de Cuentas por haber aprobado esos fondos cuando ya se había establecido una ilegalidad en el nombramiento de la comisión, ¿verdad? A mí me parece que él ha hecho un esfuerzo por tratar de ayudar. De hecho, el esfuerzo continúa. Están tratando de buscar un mecanismo de pago al personal de la federación, que es el menos que debería salir afectado y no tiene nada que ver en estos problemas dirigenciales y sin embargo están sufriendo ahí el retraso en el pago de su salario. ¿Ya se ha retrasado o es este mes en que se atrasaría? No, no, ya lleva ocho meses de atraso. Usualmente les pagan el 26, 27 de cada mes. Ya estamos a cinco, si mal no recuerdo. ¿Cuántas personas son las afectadas? Hay 133 personas y familias afectadas ahora que están viviendo una situación muy difícil en términos económicos al tener ya un retraso de 7 días en su salario y además no se vislumbra una situación. Déjeme decirle que ahí mismo yo puedo explicarle un tema de voluntad, William. Entiendo que hay una resolución de la Corte en donde se le va a poder cancelar al personal y han revivido el comité ejecutivo anterior encabezado por el señor Calvo para poder hacer el pago porque a juicio de gobernación es lo que está escrito ahí. ¿Perdón, qué es lo que se ha revivido? El comité ejecutivo que estaba antes de que interviniera FIFA con las comisiones de normalización. Ese comité era encabezado por Rodrigo Calvo. Sin embargo... Pero no vuelve Rodrigo Calvo, sino la figura como tal. La figura, pero fíjese usted cuando está... Yo le hablé hace un rato de disposición. Ahí hay disposición de ayudar y buscar una solución para el personal. Entonces, ¿qué están haciendo? Están tratando de hacer la gestión vía el ingeniero Torres, que muy amablemente se está prestando también para ayudarle al personal, asumiendo que Rodrigo Calvo renunció, pero Rodrigo Calvo realmente renunció a la comisión de normalización, que la misma gobernación dice que no existe. Esa es voluntad política para ayudar, mire. ¿Usted es de contradicción en eso? Le pregunto yo. Por un lado estamos peleando por la legalidad, y sin embargo, para poderle al personal, estamos buscando una solución con una voluntad para que llegara a alguien que no tiene ningún compromiso en medio de todos estos problemas dirigenciales. Nos quedamos en el punto. Vamos a la última pausa comercial. Ya volvamos. Esa es voluntad, mire. Estimulamos tus sentidos para que leas. Veas, escúches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, Reinaldo, usted nos decía en el segmento anterior que lo que está a la base entonces es un tema de voluntad política, es decir, de tomar decisiones. Porque por un lado, bueno, si hay una forma de ver cómo se le ayuda a los trabajadores para pagarles, que es loable y que eso sería lo más recomendable, ¿no? Pero por el otro lado entonces se bloquea todo este proceso. Entonces, pero, ¿intereses o voluntades de qué? Le decía yo al principio de la entrevista a William que aquí el tema es de algún grupo de personas que quieren acceder a la federación y algunos de ellos con claridad al tema del puesto de presidente. Entonces, justamente le decía yo que por un lado nos aferramos a la legalidad, al estricto lo que dice la palabra a cada letra de la ley y en el otro lado si buscamos una figura que pueda armonizar y poder permitir pagarle al personal, ¿verdad? Entonces, esa es la gran diferencia de esto. Por un lado queremos ayudar al personal que insisto que nosotros le agradecemos a quienes están haciendo esa gestión, pero por el otro lado nos aferramos a la legalidad. Porque ahí nos interesa trabar el punto en el sentido de favorecer a un grupo que son los que quieren finalmente acceder a la federación. Bueno, pero para que un grupo se favorezca tendría que encontrar con favores o con avales, es decir, del mismo ministro de Gobernación. Bueno, uno no logra ver qué hay detrás y cómo lo manejan y qué favores pueden o no haber. Simple y sencillamente yo lo que veo son los hechos y los hechos me indican que en un caso hay voluntad política y en el otro caso nos aferramos a la legalidad. Lo que nosotros hemos pedido y se lo pedimos al ministro en nuestra reunión es justamente esa voluntad para poder armonizar la ley de El Salvador con la reglamentación FIFA y estoy seguro que si se tiene la voluntad de querer hacerlo se encuentra una solución. ¿Qué llamado le haría usted entonces al ministro de Gobernación? Este mismo, de buscar una solución que es la que él nos ofreció de que nuestros equipos de trabajo jurídicos buscaran un mecanismo que pudiera armonizar ambos intereses. Nosotros como comisión no dejamos de tener un poco complicada la situación que por un lado tenemos el tema de la ley y por otro lado tenemos el ante rector que nos elige a nosotros también estableciendo unas normas y reglas de juego con las cuales debe trabajarse aquí en El Salvador. Estamos justamente en ese trabajo de poder viabilizar que las partes puedan tener un entendimiento y lograr una armonía entre los intereses del gobierno y de FIFA. Pero el grupo de personas que quieren acceder a la federación y al puesto de la presidencia de la Comisión Normalizadora ¿quiénes serían? ¿Quiénes pueden ser? ¿Quiénes identifican ustedes? Bueno, mire, ya el mismo presidente de la segunda división ha mencionado dos nombres con claridad que es el don Miguel Yacomán y don Ricardo Padilla y ha estado repitiéndolo en varios de los programas yo entendería que hay otros pero a mí no me gusta si no hay una algo que soporte lo que diga no puedo especular pero ellos están dirigidos hacia eso es más yo le quiero decir que el tema de esta reunión que hubo donde ha salido este acuerdo del 84% de la estructura del fútbol para apoyar esta resolución ya el licenciado Vázquez presidente de la segunda ya anunció que lo va a impugnar buscando otro mecanismo nuevo ya diferente al vencerle el tema del registro en gobernación de trabar nuevamente por otra vía también el mecanismo para llegar a establecer la elección con estos estatutos nuevos entonces esos son los hechos cada quien deberá sacarse por la conclusión bueno y finalmente entonces que espera usted que responda la FIFA después de que han notificado ustedes yo tengo la confianza de que FIFA va a flexibilizar su posición al ver la nota que va respaldada por el 85% de la estructura del fútbol que creo que es una amplísima mayoría de todos los que componemos el fútbol y que estamos interesados en el fútbol en realidad y no en intereses particulares por encima de los intereses del país y que podamos solventar este problema con una decisión de FIFA y autorizarnos esta asamblea si eso no ocurre obviamente entonces lo que vendrá es la suspensión del fútbol salvadoreño ciertamente nosotros igualmente tenemos programado una visita de toda esta estructura a Guatemala con los oficiales de FIFA el próximo martes la otra semana están viajando ustedes entonces a Guatemala bueno perfecto se nos agotó el tiempo Reinaldo le agradezco que ha compartido con nosotros un placer William un gusto haber saludado a nuestros compatriotas en todo el mundo y acá en el Salvador bueno terminamos así la entrevista en línea le recuerdo a ustedes que nos vemos mañana a las 8.15 de la mañana buenos días a las 8.15 de la mañana Gracias.